Hola, ¿qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva temporada de Alex News y qué mejor que empezar el año 2016 con nuevas noticias. ¡Comencemos! Y pues el día de ayer regresaron a la escuela todos los estudiantes de nivel básico según el ciclo escolar 2015-2016 marcado por la Secretaría de Educación Pública en la cual, por ejemplo, en el Estado de México regresaron más de 4 millones de alumnos y más de 200 mil docentes. Cabe señalar que durante este ciclo 2015-2016 que termina este año habrá 5 días de sueltos para los estudiantes que serán destinados para el trato de asuntos escolares. Asimismo, las últimas vacaciones de este ciclo se llevarán a cabo del 22 de marzo al 4 de abril y por lo tanto, los exámenes de junio se llevarán sin ningún día de suelto. Si entras de la escuela o aún no entras pero estás pronto a entrar pues te deseo la mejor de la suerte para este nuevo ciclo escolar que empieza. En otras noticias aquí en México, la depreciación del peso la verdad es que está pegando duro a la economía de México. Estamos hablando que en lo que va de los primeros días del año el peso frente al dólar ya ha alcanzado los 18.05 centavos en la mañana de ayer y también estaremos hablando de que es la cantidad histórica que ha llegado el peso frente al dólar. Cabe señalar que todo también esto se ha derivado a la caída del petróleo y la economía mala que está pasando por estos momentos China. En lo que va en estos últimos meses, el Banco de México ha subastado cientos de millones de dólares entre los cuales el último movimiento del Banco de México fue de 400 millones de dólares a precio mínimo para amortiguar la caída del peso mexicano. El año pasado a finales del 2015, el Banco de México anunció que sus reservas internacionales han caído hasta en 16.880 millones de dólares. Para lo cual esto ha sido el descenso de reservas internacionales más bajo en los últimos 21 años. Esperemos que la economía de México mejore para lo de que es el primer o final del primer trimestre y empiece a mejorar en el segundo trimestre, debido a que pues ya sale lo mismo comprar un euro que un dólar. En otras noticias, Uber anunció que a finales del 2015 México se convirtió en el tercer país a nivel del mundo en probar sus servicios. Así es, la compañía de transporte privado anunció que en 2015 la empresa aquí en México cerró con más de 1.2 millones de usuarios satisfechos y con casi 40.000 conductores nuevos registrados para este servicio. El CEO de Uber aquí en México dijo que para el 2016 cabe la posibilidad de que América Latina se convierte en uno de los potencialmente usuarios que puedan utilizar este servicio de transporte privado. Cabe señalar que aquí en San Luis Potosí esta propuesta de Uber como transporte privado ya ha llegado, pero transportistas actuales, que son los taxistas, han denegado esta propuesta. Así que acá abajo en los comentarios dime si te gustaría que en San Luis Potosí o en alguna otra ciudad en donde tú vivas existiera Uber y por qué. ¿Aún no conoces a Don Chuy? Pues sí, déjame platicarte que es un célebre personaje que hace algunos días se quería quitar la vida. Y digo se quería porque desgraciadamente no lo logró o agraciadamente. Por obra y santa señas del señor, oh suerte que tenga este hombre, el señor se quiso aventar desde el segundo piso de un edificio para lo cual sobrevivió a este salto. Así es, el señor que estaba en estado de verdad y que pedía algunas condiciones para su salto porque él estaba destinado a saltar y quería saltar, pues era operado de ambas manos luego de la caída que pues afectaría parte de sus muñecas. Según en una entrevista para El Universal, Don Chuy Garza Rodríguez se encuentra estable de salud. Y aunque se preguntó que si tenían que operarse alguna otra parte del cuerpo, el doctor dijo que no es necesario puesto que no hay lesiones internas en algunos pulmones, en algunas costillas o en alguna otra parte del cuerpo, sino solamente las muñecas que fue con las que cayó. Bueno, si no has visto el video, acá abajo en la descripción te dejo el video de la gran caída de este señor, que la verdad es que está muy loco este mundo ya, la verdad. Y de verdad que yo creo que las televisoras lo están volviendo a hacer, o para llamar la atención, no sé la verdad, pero en esa segunda ocasión un conductor de un noticiero volvió a hacer de las suyas diciendo malas palabras y esta vez no fue un hombre sino una mujer. Así es, Daniela de Iturbide se le salió a decir después de una nota una pequeña grosería que pues la verdad sí se escuchó fuerte en la televisión, que después continuó con las noticias normalmente como un profesional lo haría. Pero desgraciadamente por muy profesional que parezca, la grosería se escuchó a nivel nacional, si es que tú estabas viendo Foro TV, yo creo que casi nadie vio ese programa, pero se escuchó a nivel nacional. Ahora veremos en unos días qué va a pasar con los nuevos memes, puesto que después de ver la nota sobre un hombre que tenía mucho vello y decir esa palabrita, pues la verdad sí está cabrón que hayan dicho una palabra así en vivo. En días pasados Estados Unidos detectó un sismo de 5.1 grados Richter, según el sismógrafo a nivel internacional, que se presentó en Corea del Norte. Para lo cual Corea del Norte replicó diciendo que sí, había hecho exitosamente la prueba nuclear de una bomba de hidrógeno. Estamos hablando de que científicos han dicho que esta bomba de hidrógeno podría ser más fuerte que las bombas que cayeron en Hiroshima y Nagasaki. Apenas el año pasado la BBC se preguntaba si era posible que Corea del Norte pudiera tener una de estas bombas de hidrógeno, puesto que ya es el cuarto ensayo que realiza Corea del Norte con este tipo de bombas. Estamos hablando de que podría ser la bomba más poderosa del mundo. Así que, así que dime tú qué opinas, la verdad es que esto de Corea del Norte y la idea de que pueda haber una tercera guerra mundial, está cada vez más latente. Y no es una cuestión que nada más involucre a uno o dos países, sino que ya es una cuestión que nos involucra cada vez más a todos. Acá abajo en los comentarios dime lo que opinas. Ahora, si tú estudias química o estás estudiando alguna carrera que tenga que ver con la química, porque yo creo que existen muchas carreras que tienen que ver con la química, como la medicina, como la bioquímica, como muchas cosas que a lo mejor tú estás estudiando, pues déjame decirte que en estos últimos días ya se generaron cuatro nuevos elementos a la tabla periódica existente. Así es, si tú estás estudiando química o terminaste de estudiarla, pues déjame decirte que la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada acaba de agregar cuatro nuevos elementos a la tabla periódica existente, que son el 113, 115, 117 y 118. La verdad es que estos nuevos elementos agregados son creados por el hombre, no son encontrados, la verdad son modificados químicamente y hasta la fecha no se había conseguido que realmente se consideran elementos. Este es un gran logro porque desde el 2001 no se había hecho ninguna modificación a la ya pasada tabla periódica. Así que los nombres de los elementos quedarán como están según su número atómico y así ya completándose el séptimo periodo de la tabla periódica. Y por mi parte ha sido todo, espero que les hayan gustado las noticias del día de hoy. Ya sabes que te puedes suscribir a este canal y si te gustó el video por favor regálame un like porque la verdad ayuda mucho el canal y también si nos compartes, la verdad es que estas noticias serán muy importantes que lleguen a tus amigos, a tus familiares o que lo compartas con tu papá o con tu mamá. Y pues bueno, esto ha sido todo, espero que me sigas en todas las redes sociales que estarán apareciendo en la descripción del video o en la pantalla en estos momentos. Nos vemos la próxima semana con más noticias aquí en Alex News. ¡Chao!